No lo aguanto a este muchacho a veces, lo voy a tirar en un año. Yo tengo miedo de mis secretos que ya no sé guardar. De nada vale tanta esperanza que no te puedo amar. Y yo estoy aquí, estoy sufriendo, por tu amor me estoy muriendo. Pero a ti nada te importa si mi pena me devora. A ti te da lo mismo y tú. Tú me haces tanto mal. Oye, si alguna vez tú sientes ganas de volver. Recuerda que aquí estoy para ti, mi amor. Y siempre te voy a querer a ti, bebé. Oye, si alguna vez tú sientes ganas de volver. Recuerda que aquí estoy para ti, mi amor. Y siempre te dejo a querer a ti, bebé. Ven, que tanta esperanza se me va. Que tengo mucho amor para entregar. Los días son en mi una eternidad. Y no me hagas sufrir. Yeah, yeah. No me hagas sufrir. Bacana, vuelve. No me hagas sufrir. Haz lo que tú quieras. No me hagas sufrir. Dependiste de todo. Dale con sí. ¡Eh! I love you, mi padre. Te amo. Te amo. Yo tengo miedo de mis secretos que ya no sé guardar. De nada vale tanta esperanza que no te puedo amar. Yo estoy aquí, estoy sufriendo. Por tu amor me estoy muriendo. Pero a ti nada te importa si mis penas me devoran. A ti te da lo mismo y tú. Tú me haces tanto mal. Ven, que tanta esperanza se me va. Que tengo mucho amor para entregar. Los días son en mi una eternidad. Ven. Ven. Si vuelves a ver. Haz lo que tú quieras. Si vuelves a ver. Bacana, vuelve. Si vuelves a ver. Díselo tú. Si vuelves a ver. Haz lo que tú quieras. Pero siempre vuelve. Si vuelves a ver. Junior Romero. Sabroso, Frank. Romerito, romerito. ¡Eh! Vámonos. Muchísimas gracias. De mí para ustedes. Vámonos, jefe. Vámonos pa' Boston. ¡Eh! Willy. El cielo es el límite. ¡Eh! Miguel Frank, el único. ¡Aleluya! ¡Eh! ¡Eh! Vamos a hacer un pedacito de la noche para no dejarlo así. Vamos a complacerlo. A mí me duele irme para otro sitio con un público tan lindo así. ¡Wow! Me duele, me duele. Y no hay otro grupo atractivo. Quisiéramos quedarnos con la toma así. Me duele de verdad porque me siento tan cómodo aquí. Pero estoy trabajando. ¡Eh! ¡Eh!